Música Ana María Matute Las dos hijas del gran compositor, seis y siete años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido, porque papá trabajaba. Andaban de puntillas en zapatillas, y sólo a ráfagas el silencio se rompía con las notas del piano de papá. Y otra vez silencio. Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija. Pudo ver cómo papá a ratos se inclinaba sobre un papel y anotaba algo. La niña más pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor, y gritó, gritó por primera vez en tanto silencio. ¡La música de papá no te la creas! ¡Se la inventa!